Soy el doctor Eduard Ruiz Castañé, director de la Universidad de Ciudad de Andología de la Fundación Puigbert y estamos hoy organizando una reunión con médicos de familia y con pacientes para aclarar todos los temas más importantes alrededor del cáncer de próstata. Es un curso básicamente práctico para que estos médicos de familia, que no son los encargados en principio de diagnosticar el cáncer, pero sí que tienen que conocer qué metodología se utiliza, cómo tratamos a los pacientes una vez diagnosticados, cómo hacemos las pruebas de screening y por descontado cuáles son las complicaciones que pueden sobrevenir ya sea por la enfermedad o por los procedimientos que utilizamos curativos. En todo caso, es un curso que creo que está muy bien orientado para que sea útil para estos médicos y también para los pacientes que han tenido o tienen cáncer de próstata o bien gente que está interesada en conocer qué pasa con esta enfermedad tan prevalente en estos momentos. Creo que el curso va a cubrir las expectativas porque probablemente lo que muchas veces la comunidad científica se queja o encontramos a faltar es estos cursos y los cuales hay relación entre el sector que sufre la enfermedad y los médicos que lo van a tratar y entre la medicina especializada que realizamos en hospitales con la de medicina primaria que muchas veces convive con el paciente, trata sus enfermedades, su diabetes, su conesterol, su hipertensión y conocer un aspecto como es el cáncer de próstata creo que es muy importante. A mí probablemente, aunque yo soy urólogo, pero me dedico específicamente a los problemas de sexualidad, lo que me interesa es la disfunción eréctil que puede aparecer en un número relativamente pequeño de estos pacientes porque las técnicas quirúrgicas están muy avanzadas y consiguen resultados excelentes pero cuando esto sucede es importante que sepan los médicos de familia y que sepan los pacientes que pueden acudir, que tenemos siempre soluciones para ellos y que en cualquier caso el paciente va a mejorar o se va a curar si padece este trastorno de disfunción eréctil después del cáncer de próstata. En mi intervención de hoy justamente voy a hablar de la rehabilitación peniana que es un procedimiento que se realiza con múltiples acciones para aquellos pacientes que después de estar sometidos a tratamientos médicos o quirúrgicos por cáncer de próstata padecen disfunción eréctil y es el concepto de la rehabilitación peniana. Es una cosa que cualquiera lo entendería si se produjera por ejemplo en un deportista o en una lesión y saliendo de la lesión tuviera que hacer una recuperación pues al fin y al cabo una intervención quirúrgica, un acto que se realice en estos pacientes para curarles su cáncer de próstata puede tener como secuela esta disfunción eréctil y es verdad que al principio los pacientes están muy preocupados por el tema cáncer, por lo que es la vida pero cuando ya empiezan a encontrarse bien, cuando ellos viven que este problema está resuelto lo que les preocupa muchas veces ya es su sexualidad y justamente ahí intervenimos nosotros para que lo más pronto posible puedan incorporarse a una vida sexual activa y satisfactoria.